... Consumido en un 50%, terminó este vehículo al incendiarse, provocado al parecer por un cortocircuito. Los bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas. Lo anterior ocurrió en el corredor turístico San Lucas-San José del Cabo. Como se muestran las imágenes, parte del motor quedó quemado y parte del cofre. Nuevamente, el conductor resultó ileso. ...Digital informó Guillermina de la Tova. ...